¡Hola! ¡Siéntate allá! ¡Siéntate! ¡Siéntate, tesoro! ¡Chico, pero haz algo! ¡Móvete, eh! ¡Siéntate! ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Virtuos, que anden un poco! ¿Cómo andan? ¡Vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, pedala! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga por aquí! ¡Bájalo por abajo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Momo, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Corre! 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 ¡Me encanta! Gracias por ver el video.